¡Ixiabier! ¡Y masca! ¡Chau! Este es un tema para mi, León. No sabes cuánto tiempo esperé por vos. Te miro a los ojos y me reflejo en vos. Crecerás muy fuerte siempre sin temor y el amor de tu madre siempre creerá. Nadie se ingresa, te le puedo enriquecerá. Cuando llegues aquí, mi mundo cambiará. Durmiendo entre mis brazos, mi peranza llegará y crecerá. Estoy educando muy salvo y con talento descubrirás tus dones y nos irás conociendo. Iremos a la plaza, jugaremos basquetbol. Uno contra uno, vos serás el mejor. Te enseñaré a jugar, te enseñaré a luchar. Siempre avanzando, nunca vives hacia atrás. Espartirás tu mente y ya harás inteligente. El ejemplo de tu casa siempre estará presente. No importa lo que cuesta, no interesa cuando salga. Luchando por tus sueños propagarás tu palabra y tu melena crecerá. Con la fuerza de tu sangre tu comida estará allí. Nunca tendrás hambre y todo lo necesario yo te voy a entregar. A cambio de mis ojos siempre me olvidarás. Si el amor de este padre no se puede explicar. Trascienda hasta la muerte desde el cielo te guiará. ¡Suscríbete! ¡Si tu madre está! ¡Sí, el amor de este padre! Martín de guitarra ¡Dale, dale, dale! ¡Jajajaja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Para mí, Leo No sabes cuál la gente Espegue por vos Te miro a los ojos y me reflejo en vos Crecerás muy fuerte siempre sin temor Y el amor de tu padre siempre en ti reinará Enseñanza de mi madre te enriquecerá Cuando llegues aquí, mi mundo cambiará Durmiendo entre mis brazos Mi esperanza llegará y crecerá Haciendo muy sano y con talento Descubrirás tus dones Y los irás conociendo Iremos a la plaza, jugaremos basketball Uno contra uno, vos serás El mejor te enseñaré a jugar Te enseñaré a luchar Siempre avanzando, nunca mires hacia atrás Descargarás tu mente Pillarás inteligente El ejemplo de tu casa siempre estará presente No importa lo que cuesta, no interesa Cuando salga, luchando por tus sueños Propagarás tu palabra y tu melena Crecerás con la fuerza de tu sangre Y tu comida estará allí Nunca tendrás hambre Y todo lo necesario yo te voy a entregar A cambio de eso vos siempre me honrarás Y el amor de este padre no se puede explicar Trasciende hasta la muerte desde el cielo te guiará ¡Chao! Terminal Star Tema aeros Tir points Y el carrera Tema aeros Tema aeros Arreola ¡Tiro! ¡Boludo a mí para esperar! ¡Vamos a filiar! ¡No vamos a parar! ¡A que se juran a escuchar el mensaje real! ¡Ya está plantado por los opresores! ¡Van cayendo derrotados! ¡1 a 1 los malvados se empiezan a saltar! ¡Pero este rey, la victor no al final! ¡Sí, sí! ¡No me la haría! ¡No me la haría! ¡No me la haría! ¡3, 2, 3, 1! ¡Dale a la mole! ¡Dale a la mole te digo! ¡Vamos! Juntos como hermanos Vamos a bailar No vamos a parar hasta que se pongan a escuchar El mensaje real Ya está plantado por eso Resoles van cayendo derrotados Uno a uno los malvados empiezan a saltar Pero está el rey, la victoria final ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Rastafel! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Más que me llega improvisando al salón Siempre con una positiva vibración Más que toque tu corazón Te pongas a bailar con música consciente Música para la gente Música que se hace de la negra Para elevar la mente Para cambiar a la gente Para generar revolución mental, física, espiritual Creposity Música 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 ¡Chau! ¡Colubano! ¡Alta la mano! ¡Pónganse a bailar! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! Y vengo rimando en este ritmo Sabes que D.P. y Manda causan vos sismos Los sismos de Babel de la confusión Empiezan a temblar los muros de Jericó Y es que en el ambiente algo está cambiando La mente de la gente ya se está liberando Mi reque consciente ya toma su logártico Prendan el song system que D.P. va a cantar Una y otra vez te lo vengo diciendo Una y otra vez te lo vengo cantando Las nuevas semillas estuvimos plantando Y el día de mañana estaremos cosechando Y digo ponganse a bailar, liberen energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y digo ponganse a bailar, liberen energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y digo ponganse a bailar, liberen energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y digo ponganse a bailar, liberen energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Lo fácil ya está hecho, lo difícil viene acá Seguir caminando y no mirar hacia atrás Sé que Babilón nos molesta en el camino Pero quince la cima y cuidará nuestro destino Y en su santa morada nos hará caminar Siempre y cuando luches te rebeles contra el mal Guerrero está y a mí que cantaron con pasión Dijeron muerda en juego a todo opresor Hoy en día cantando la vida diferente Sabes que canto reggae para alegrar a la gente Hoy en día canto en un tiempo diferente Sabes que canto reggae para alegrar a la gente Y digo ponganse a bailar, libéren de energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y digo ponganse a bailar, libéren de energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y digo ponganse a bailar, libéren de energía Sabes que mala vibra no queremos en la vida Y ninguno comienza a bailar, liberen energía Sabemos que no hay la vida, no queremos ni la vida ¡Suscríbete! 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 Gracias.